No se tranca vos, yo estoy por la autopista allá. Llegaré... parece que estamos a verlo. Infobar. Infobar. El barrio San Andrés, tenés que pasar, viste, el barrio, el que vamos siempre de Santa María de Tigre. Y... tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle, hasta encontrar la calle Italia. Está sobre Italia. Bueno, yo después te paso la ubicación. No se tranca vos, yo estoy por la autopista allá. No se, boludo. Parece que hizo un paro cariorespiratorio, o sea, vamos a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo, yo estoy yendo para allá, boludo. Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Este, pero tuvimos como 10-15 minutos haciéndole nosotros, porque no llegaba la ambulancia. Entiendo, entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es, ahora lo siguen reanimando o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, recuperó el pulso o no recuperó el pulso. Eso es lo que quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de recepta muerto, básicamente. Eso es lo que quiero saber. Entramos a la pieza y está frío, frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso, más o menos, fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, este, y Monona. Este, y después llegó la ambulancia y ahora están procediendo ellos. No nos dicen, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, este, no, no me dicen nada. Está bien, está bien. Bueno, y lo único que te pregunto, yo estoy en camino, estaré en 40 minutos. El pulso, ¿se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Imagino, tranqui, tratá de bajar. Esto es así, es así, es un paciente complejo y bueno. Va a pasar lo que tiene que pasar. Nosotros vamos a estar ahí y a bancarla que venga. No, sí, ya está. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia toda al tanto de todo, toda su comunicación. Esas cosas son pacientes, sí, muy difíciles. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo es lógico si sobrevive, ¿no? Porque por cómo está el panorama está complicado. Se quedan en la casa a veces porque creen que no toleraría un traslado.